Nuestra universidad apoya el deporte y es por eso que una nueva disciplina viene tomando fuerza en nuestra institución. Se trata del softball. El softball pues arregló hace dos años, tenemos la selección, pues hemos venido practicando porque, bueno, un 70, como se sabe, un 60% casi del estudiantado acá en la universidad es por fuera. Entonces es un deporte que lo han traído la gente, por ejemplo, que viene de Cartagena, que viene de la costa atlántica. Lo hemos sacado, impulsado con la ayuda del profesor Carlos Rizos y los muchachos que hemos estado al frente de este proceso durante todo este tiempo. El softball es un deporte derivado del béisbol. Se practica pues con una bola más pesada, más grande y tiene unas reglas que limitan el movimiento de los corredores. El béisbol es más libre, se puede despegar de la almohadilla. El softball debe permanecer ahí en la almohadilla, en contacto con la almohadilla. Y las reglas se asemejan mucho al béisbol. El conteo de las bolas, el conteo del strike, el osado, todas las mismas reglas del béisbol. En la región no es muy común la práctica de ese tipo de deportes, ahora sí resulta muy importante que se le dé espacio para que cada día exista mayor oportunidad deportiva. Sí, es muy bueno que se insective la práctica de otros deportes, en este caso del softball. Es un deporte muy bonito, muy distraído. Hay proyectos que tiene la universidad y ojalá los pueda cristalizar. Es hacer extensión deportiva con deportes que integren a la comunidad, porque este es un deporte que puede ser practicado por mujeres, por niños y por personas adultas. Muy contento, muy contento de que aquí en la universidad se esté apoyando el softball y que se siga así apoyando, que sigan integrando más gente y sigan jugando más softball, que es un deporte muy bueno. El ambiente, el ambiente acá es excelente, la gente, somos muy amigos, llegan acá y se recibe bien, al que llegue, al que no sepa, se le enseña. Los fines de semana jugamos hasta donde más podamos, pero es muy bacano los fines de semana jugar acá. Se le enseña muchas cosas a todos, los que no saben, se le enseña y que vengan a practicar, le invitamos a los demás estudiantes que vengan a practicar, que necesitamos gente que venga. Para los próximos días se tiene prevista la reducción del primer campeonato de softball, para los que ya se encuentran la vía extracional, ir sin solo. Este semestre vamos a realizar el primer campeonato intermurales de softball, entonces queremos invitar a todas las personas que gusten del deporte, que quieran jugar algo nuevo, que las inscripciones están abiertas, pueden recoger la planilla de bienestar universitario y llevarlo allá con el director. Y nosotros ya tenemos cuatro equipos confirmados de aquí de la Universidad de Barajo para participar y entre más equipos mejor para que el deporte se vaya difundiendo.